Pocaré en el suelo de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de sol Todos la conocen con el apodo de sol Su marido dice que no se quede con él Ya no va a lo baile, se quede con una botella Ya no va a lo baile, se quede con una botella Se arranca la banda con la primera canción Y Nacho no le gusta bailador Y Nacho no le gusta bailador La gente la mira y la empieza a gritar La burra bochona nadie te puede igualar La burra bochona nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la tuve Para la que la gente Y la chona se mueve Ella baila todo Y así se baila para con el refugio A mi familia con Patricia A mi familia con los cigareños A mi familia con los cigareños A mi familia con los cigareños Se arranca la banda con la primera canción y la chonruela como un cabellador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo bravo chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente la iguale, más mejor que la chona, para la que la vida Y la chona se mueve, y la gente la toque, ella baila todo lo que parece su parte Sale, 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 sale A ver si lo tenemos, con más ambiente Y luego tenemos el cinto, que se llama la cumbia Los palillos chinos dicen, uno, dos, dos Dos Falta pollo, falta pollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!